¿Qué tal taxijeros? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Sí, recuerda que estamos asegurando tu vehículo, seguro Sobrera ya está con nosotros, gracias por confiar. El día de hoy, como lo viste en el título del video, vamos a hablar de la sesión de derechos para 2021, paso a paso, cuáles son los requisitos y dónde tienes que tramitarlo. Te recuerdo que yo soy el taxista de la Ciudad de México que regala los viajes todos los lunes. El día de hoy estamos brindándote el apoyo para actualizar la información. Ya están atendiendo en el módulo de San Andrés, ya está abierto el módulo de CENFES del Coyol, que a mí próximamente en el mes de febrero, que ya prácticamente es febrero, estamos monitoreando la cita para acudir a recoger nuestra licencia tarjetón. Iniciamos. La atención será solamente con cita a través de la llave. Hay que agendar la cita, señores. Recuerda, a través de la llave, cómo la debes de bajar, checa mis videos o ve a Taxi a Casa. Ahí te digo el proceso para que tú puedas subir tu credencial de elector y tu comprobante de domicilio. La página es https 2.w-bit.li-semovisitas. ¿Sale? Una vez que ya tengas tu cita, vamos con los requisitos. Punto número 1. Identificación oficial con fotografía del concesionario y del sesionario en original y copia totalmente legible. Pueden ser una de las siguientes. Credencial de elector, te recuerdo que tienes hasta el 20 de febrero para que acudas a las instalaciones más cercanas de tu domicilio para que tramites tu credencial de elector. ¿Sale? Ya que viene en temporada de realizar tu voto, temporada de elecciones, y solamente hasta el 20 de febrero se te podrá brindar la atención en los centros de trámite de credencial de elector. Punto número 2. Cédula profesional. Si no tienes tu credencial de elector, pues tu cédula profesional valdría la pena. Punto número 3. Tu pasaporte. ¿Tienes tu pasaporte? También te lo hacen válido. Número 4. La cartilla del Servicio Militar Nacional. Número 2. Cur del concesionario y sesionario. Sale el cur, señor, de los dos, de las dos personas, para que puedan realizar este procedimiento. Número 3. Comprobante de domicilio del concesionario y del sesionario. Con una antigüedad no mayor a tres meses que coincida con el que se encuentra en el sistema. Puede ser uno de los siguientes. Entonces, puedes llevar tu comprobante de teléfono. Puedes llevar tu comprobante del predial. Y puedes llevar tu comprobante del agua. Sale, señores. Recuerden, no tiene que ser mayor a tres meses. Así es que váyanle apuntando. Número 4. Título concesión. Tienes que llevar tu título concesión en original. Número 5. Tarjeta de circulación. Ya sabes, la actualizada, la que tiene el chip, señores. Esa es la tarjeta de circulación. La cual tú tendrás que llevar. Posteriormente, número 6. Presentar la constancia del registro al programa integral con la placa nueva. Repito, sí, ese documento que te lo dieron en el 2007, cuando se hizo todo vía internet. Así dice, tal cual el documento. Programa integral. Registro al programa integral. Sale. Punto número 7. Las dos últimas revistas, los dos últimos ejercicios exigibles al momento de tramitar los recibos de pago y conclusiones en original. Repito, es en original. Número 8. Anexar copia del pago del reemplacamiento. Tienes que anexar ahí la copia de tu pago del reemplacamiento. Número 9. Bajar las líneas de captura que se encuentren en la página de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México indicado. ¿Verdad? Entonces, punto número 1, Robert. ¿Cuánto es el costo? El costo, el primero, es de $10,902 pesos. ¿Qué es el costo por la autorización de cesión o transmisión de derechos y obligaciones? Artículo 222, fracción 1, inciso D del Código Fiscal vigente para el Distrito Federal. Los pagos se verán reflejados en el sistema de control vehicular en 48 horas hábiles. ¿Sale? Te estoy reiterando el costo para este 2021, el monto que tú tienes que pagar si en verdad quieres realizar este cambio de la cesión de derechos. El monto va a ser el primero por $10,902 pesos. Punto número 2. Un segundo pago por $233 pesos. ¿Qué es el costo por la reposición de tarjeta de circulación? Artículo 222, fracción 7 del Código Fiscal vigente para el Distrito Federal. Los pagos se verán reflejados en el sistema de control vehicular en 48 horas hábiles. ¿Sale, señores? Pues bueno, el día de hoy, como ya te diste cuenta, te traje sesión de derechos para este Pleno 2021. Tú eres un taxista de la Ciudad de México, te invito a que te suscribas a mi canal. Mira, aquí cada uno de mis videos te subo la información, ¿sale? Traen teléfono, dónde hacerlo, el costo, los requisitos, el procedimiento, cómo sacar tu cita, en dónde sacar tu cita, cuáles son los horarios, etcétera, etcétera. Yo lo único que te invito es a que te suscribas a mi canal. Estamos hablando de, mira, Neotax. Sí, señores, en Neotax tenemos verificaciones de taxímetros, tenemos copetes, tenemos banderas, tenemos taxímetros. Nuestro amigo Gabo el Bueno, que por cierto no nos ha brindado algún sticker para ponerlo aquí en la parte del fondo. Sí, mi amigo Gabo el Bueno es la persona indicada para verificar tu taxi en la Ciudad de México. O carro particular, no hay ningún problema, ¿sale? Este, nuestros amigos de seguros, de seguros, si tú necesitas asegurar tu taxi, tu vehículo de carga, tu vehículo particular, tu autobús, lo que quieras, estamos a tus órdenes. Nuestros compañeros también de primero de mayo, que no nos dejan, estamos en lucha, señores. Vamos a ver qué nos depara este dos mil veintiuno. Grupo Centro, con Movimiento Nacional Taxista, nuestro amigo Mandrake, y su servidor, taxijero mayor, Taxi Gratis Robert. Sí, te reitero que soy el taxista de la Ciudad de México, que regala los viajes todos los lunes. ¿Qué vas a encontrar en este canal? Toda la información, revista, sí, documental, revista físico-mecánica, verificación de taxímetro, costo, en dónde puedes hacerlo, en dónde hay descuentos, en dónde hay beneficios, verificación de taxímetro, o preverificación, perdón, preverificación de auto, para tus emisiones vehiculares, sale, emisiones contaminantes, tenemos también el asunto del alta, de la baja, de la sustitución. Señores, la feria del taxi, viene para el dos mil veintiuno, vamos a ver si se sigue manejando de manera virtual. Toda la información, la vas a encontrar en un sonocanal, y se llama Taxi Gratis Robert. Señores, por mi parte, yo los invito a que estén atentos, a que estén checando cada uno de los videos. Suscríbete, activa la campanita de las notificaciones, cada que yo suba un video, YouTube te va a notificar que Taxi Gratis Robert acaba de subir una información que te va a interesar, sale. Mis estimados taxijeros, recuerden, nos vemos de lunes a viernes, a las seis de la tarde, estamos realizando los en vivos. Sí, señores, ¿en qué constan los en vivos? Robert, es que yo quisiera preguntarte esto. Robert, es que yo tengo una duda. Robert, la verdad es que desconozco este asunto. Tú me podrías ayudar, me podrías asesorar, me podrías dar respuesta a estas grandes incógnitas. Yo te invito a que participes de lunes a viernes a las seis de la tarde. Prácticamente todos los días trato de subir un video nuevo. El día de ayer subí el asunto de los seguros. Ya tenemos aquí a alguien que nos está apoyando, a alguien que confía en nosotros. También tenemos el asunto pendiente de si va a haber prórroga para la revista dos mil veinte. Recuerda que todavía estamos esperando la documental, sí, la revista físico-mecánica, perdón. Vamos a ver qué pasa. Básicamente, y a grandes rasgos, es a lo que nos dedicamos en este canal. Sale lunes a viernes, seis de la tarde, interactuamos. Tú preguntas, yo contesto. Y hacemos un enriquecimiento de este canal con respecto a toda la información. Cuídense, señores, un placer. Nos estamos viendo. Bye.